Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde te encuentres acompañándome en esta nueva ocasión donde tocaremos 7 lecciones para el siglo XXI. Antes, ¿qué nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopoli Inmobiliarias, un gran apasionado de inmobiliario y me siento orgulloso de ser realtor a nivel internacional. Aún así te seguirás preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Pues aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y aptitudes. Soy agente ICAT a nivel local, soy agente CRS a nivel estatal, tengo designación de realtor a nivel internacional, soy consultor de mercado residencial, soy karate inmobiliario y samurai inmobiliario, soy titulado por IBM y titulado en Artes Gráficas por el Gremio de Barcelona, soy mentor coach certificado para desarrollar formación inmobiliaria, soy perito judicial inmobiliario en activo y miembro ejeciente de Ampif, sumando que soy Worsayer de Paypal, soy PowerSayer de Bay, tengo múltiples formaciones en CRS y me sigo formando el día de hoy, somos expertos en inmuebles destacados aquí en Barcelona, Cataluña, España, para lo que preciséis de nosotros, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que os incorporáis y nos suscribís a nuestras listas y nuestro canal, muchísimas gracias, y soy socio fundador de Vendopoli Inmobiliarias, entre otras empresas. Una vez hecha esta presentación, de obligado rigor para quien no me conozca, pasamos a 7 elecciones para el siglo XXI. Brian Tracy propone en su libro Máxima Eficacia una serie de ideas fundamentales para tener éxito que ha ido recopilando en sus más de 30 años de trabajo con gente exitosa. Aquí tenéis la portada del libro. Primero, tu vida solo mejora si tú mejoras. Por mucho que nos cueste aceptarlo, el mundo que nos rodea siempre será un reflejo de nuestro mundo interior. Si nos sentimos mal por dentro, aunque nos rodee un mundo fantástico, no estaremos en condiciones de disfrutarlo, ni siquiera de verlo. Por lo que para mejorar la calidad de tu mundo exterior, debes trabajar en ti mismo, y como no hay límites en lo que puedes mejorar, tampoco hay límites para la mejora de tu vida. Segundo, no importa de dónde provengas, ni de dónde vienes, importa a dónde vas. El pasado ha pasado. No puedes permitir que cualquier hecho del pasado te impida avanzar o te haga retroceder. Focalízate en vivir tu presente y tu futuro, que es donde quieres ir. Y como lo único que puede limitarte el futuro es la imaginación, en realidad no hay límites para lo que puedes lograr en las próximas semanas, meses y años. Los límites los pones tú. Tercero, todo lo que es digno de hacerse bien, es digno de hacerse imperfectamente al principio. Muy a menudo, cuando intentamos realizar algo nuevo, lo abandonamos porque no nos funciona perfectamente la primera vez. Y volvemos a nuestro nivel anterior. Aceptemos que todo es difícil antes de ser fácil. Todo lo que puede hacerse perfectamente, podemos hacerlo imperfectamente varias veces antes de dominarlo y hacerlo francamente bien. Cuarto, solo eres tan libre como tus opciones, como las alternativas que tienes disponibles. Uno de los grandes bienes y valores del ser humano es la libertad personal y ésta está determinada en gran manera por tus opciones. Cuantas más opciones tengas para actuar, más oportunidades verás e irás afianzando la confianza en ti mismo. Nunca te limites a una única opción para obtener éxito. Amplia tu campo de posibilidades. Quinta, dentro de cada problema o dificultad que experimentes hay la semilla de una ventaja o beneficio mayores o equivalentes. Un problema, un error, es un gran regalo para aprender. Busca, pues, qué gran lección te está aportando este fracaso. Esa adversidad o ese problema. Si buscas algo que pueda ganar en cada dificultad, siempre lo encontrarás y pasará a formar parte de tu experiencia. Sexto, puedes aprender cualquier cosa que necesites aprender para alcanzar cualquier objetivo que establezcas para ti mismo. El ser humano se caracteriza por su capacidad para aprender. Todo aquello que otra persona haya aprendido dentro de lo razonable, también lo puedes aprender tú. Identifica qué conocimiento, qué habilidad, qué creencias necesitas para llegar a la cima de tu campo y aprenderás. Séptimo, los únicos límites para los que puedes hacer o ser son los límites que aceptes en tu propia mente. Tienes en ti los talentos y las capacidades y o el potencial de aprendizaje para lograr tus sueños y metas. Pero, ¿qué es lo que crees tú? La respuesta que te des es lo que es verdaderamente importante. Nada es, pero el pensamiento lo hace ser. Shakespeare. Ha sido presentado por Vendopor Inmobiliaria. Estamos a vuestra disposición en el 607-338-337 de 9 de la mañana a 8 y media de la tarde de lunes a viernes. O las 24 horas en nuestra web vendopor.com. Muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que hayáis disfrutado de este nuevo vídeo. Y queda a vuestra disposición, tanto en los comentarios de aquí debajo del vídeo, tanto en las redes sociales, como en mi correo directo. Hasta pronto y un abrazo.